Espero que no sea muy tarde para desearles feliz año nuevo Hola, hola mis chinitas, mis chinitas Espero que estén teniendo un día súper, súper, súper bonito Tienes esta vuelta en tu día Si de casualidad es tu primera vez en este canal Yo soy AngaMG y bienvenida o bienvenido a este canal Y por fin, si no hay mucha molestia, no olvides suscribirte Empezamos este año 2021 con grandes cambios Y con esto me refiero, grandes cambios, una copa menstrual Que se ve bastante grande creo Ok, por mi Instagram les comenté que iba a empezar a usar la copa menstrual Y muchas me pidieron mi experiencia O sea, cómo fue mi primera vez y qué pienso sobre la copa menstrual Lo que ven acá en mi dedo no es menstruación, es tinta labial Les hablaré un poco de cómo me fue a mí con la copa menstrual Realmente creo que tomé una decisión muy apresurada Bueno, esta decisión ya la llevaba tiempo pensando O sea, hace un tiempo ya quería probar la copa menstrual Por lo que es más ecológica O sea, ayudamos más al ambiente No usamos tanto plástico Ni desechamos tanto plástico y algodón Aparte que también dicen que al usar copa menstrual Tu menstruación mejora O sea, como que los dolores van disminuyendo El flujo menstrual se va haciendo No tan abundante, exageradamente abundante Porque eso es algo ya Un descontrol de la menstruación Por ejemplo, yo soy la que tengo flujo muy abundante los primeros dos o tres días Depende del mes Y aparte me viene con muchísimo dolor Así que dije, tengo que probar la copa menstrual A ver si esto de los malestares menstruales mejora Porque desde que tengo la menstruación O sea, desde los 13 años que fue mi primera menstruación Me viene con muchos dolores, malestares, náuseas, calambres, dolor de espalda Cambios hormonales, cambios emocionales Cambios de todo tipo O sea, esos días de menstruación Los primeros dos días Me descompongo O deshabilito totalmente O sea, me quedo echada porque me siento muy mal Y sin pastillas Antidolor menstruales O sea, pastillas que son para tomar cuando tienes la menstruación Sin esas pastillas yo no sobrevivo una menstruación Así digamos de lo fuerte que son los dolores Aparte me dan náuseas Así que si una copa menstrual me va a ayudar con eso Necesitaba probarlo Esta copa menstrual de acá es talla M Por acá tienen una M marcada Y cuando se las mostré por Instagram Muchas quedaron sorprendidas con el tamaño Que me decían que una M es muy grande Que usan la S O que este tamaño es muy grande para una M Realmente yo no lo sé porque es mi primera copa menstrual Y escuché muchas recomendaciones Si no fui a una ginecóloga para que me dijera el tamaño Creo que debí ir Pero mayormente a las personas que son mayores de 18 años Y con un flujo abundante Se les recomienda la talla M Así que por eso yo compré la M Hay S, M y L Y la L son para mujeres que ya han tenido parto Y según lo que he elegido La talla S es para menores de edad Adolescentes Esto de acá me costó 110 soles La copa menstrual está hecha de silicona Y esto se empieza a deteriorar En 10 años O sea tiene 10 años de uso Una copa menstrual Así que si vale la inversión Hablamos de mi primera experiencia De mi primera vez usando la copa menstrual Que fue la semana pasada cuando me vino la regla Quise grabar un tipo de vlogs de mi día a día Hablándoles sobre la copa menstrual Mientras la tenía puesta Pero fue imposible porque tenía muchos malestares Entonces me iba a grabar en ese estado De... No sé No sé cómo decirlo En ese estado De depresión Si cuando me viene la regla También me pongo muy depresiva Y solamente me echo en mi cama A ver series Y me puse a ver Aterrizajes de emergencia En tu corazón Y lloré mucho Ok Volviendo al tema En mi primer uso Fue muy fácil colocar Digamos yo Porque muchas personas Me recomendaron usar Un lubricante en agua Para que entraba mejor Así que le puse lubricante Y no fue difícil De entrar Y también creo que vi Tantas reseñas O sea tantos videos Acá en YouTube Por ejemplo Estos dos son los que más vi Y me funcionaron muchísimo O sea siento que vi tantos videos En YouTube De cómo ponérmelo Que por eso creo que En mi primera colocación No tuve mucha dificultad Ni siquiera tuve ninguna fuga Lo que se me sorprendió Es que a las tres horas Decidí sacármela Para cambiarla O sea botarle la sangre Y ponérmela de nuevo Y cuando la saqué A las tres horas Ya estaba en esta rayita de acá O sea más de la mitad En tres horas Y según los videos Que yo veía Muchas personas decían Que realmente la menstruación Era muy poquito Que al sacarte la copa Te vas a dar cuenta Que no menstruas tanto De lo que tú crees Yo solamente me di cuenta Que sí menstruo mucho Bueno los primeros dos días Sí es muy abundante Así que creo que tampoco La talla S Me serviría Porque creo que la S Es hasta acá Este tamaño O sea una talla S Se me rebalsaría Realmente recordando Mi primer día Fue un poco caótico Pero no tanto O sea me la puse bien En el primer momento Pero luego En la noche Después cuando iba a dormir No sé por qué Me la coloqué mal De una u otra forma Me la coloqué mal Y me la quité Me la volví a poner Una y otra vez Y seguía teniendo Pequeña fuga Así que esa noche Decidí no colocármela Simplemente me la saqué Y me puse una toalla Para dormir Porque si no No iba a poder dormir Pensando que se me iba a derramar Así que esa noche Sí me la saqué Y me puse una toalla También muchas personas Me dijeron que era muy normal Tener fugas En las primeras veces De usarlo O sea hay que tener Como que el truco De cómo encaje ahí bien Y hay que tener Mucha paciencia No ponerte nerviosa Ni tensa Porque si no Ahí abajo Se contrae Y no va a entrar Luego de esa primera noche Al día siguiente Volví a intentar A colocármela Y sí No sé por qué En las mañanas Entra más fácil Y no tengo fuga Y en la noche Sí tenía fuga No entendí eso En la mañana Me la volví a colocar Y nuevamente En cuatro horas Ya estaba más arriba De acá De esta rayita O sea nunca se me llegó A llenar hasta acá No sé si es porque La estaba cambiando Constantemente Entre tres a cuatro horas La estaba cambiando Cambiando no O sea sacando Desechando Y limpiando Y ya en mi cuarto día Decidí no seguir usándola A mí me viene Cinco días La menstruación Y los últimos dos días O sea el cuarto Y el quinto día El flujo Es un poco menos Mucho menos Entonces colocarme Esto era como que Un poco incómodo Se me hace todavía Entonces preferí Usar una toallita Y para resolver Esa situación De que siento Que esta copa menstrual Es muy grande Para los días Que tengo poco flujo Tengo pensado Comprarme una talla S No sé si es recomendable Para mi edad Pero si tienes la duda Aún de qué tamaño usar Yo sí te recomiendo Yo sí te recomiendo Ir a una ginecóloga Un ginecólogo Porque yo Ya la usé Pero sin embargo No sé si es mi tamaño O sea esta M Yo siento que es un poco grande Así que tal vez Si te recomiendo Ir a un ginecólogo Y preguntarle Qué tamaño Debes usar Lo que pasa Es que yo siento Que es muy grande Porque al insertarla Entra bien Pero al salir Al sacarla Es muy difícil No sé si esto Es muy largo Porque al sacarla Se recomienda Sacarla desde acá Entonces mi dedo Es muy difícil De llegar hasta acá Cuando está adentro O sea se supone Que la tienes que llegar Hasta acá Y presionarla Para que salga El aire que se Que se contrae ahí O sea el aire Para que tenga la presión Le tienes que hacer Así la copa menstrual Y mi dedo Cuando esto está ahí adentro No llega hasta ahí fácilmente Entonces es muy difícil De sacármela Creo que se me hacía Más difícil sacarla Que meterla Si ven Mi dedo Es más corto Que la copa menstrual Tal vez mis manos Son chiquitos Mis dedos Tal vez son cortos No lo sé Pero no la puedo sacar De esta manera Como decían Las indicaciones Que vi en los videos Si la puedo sacar Por aquí jalándola Pero es muy incómoda Sacarla así Si la sacas así Por la presión Que hace esto Siente que te está jalando Hasta los ovarios Entonces si es doloroso Sacarla así He mencionado Varias cosas negativas Sobre la copa menstrual Pero hay más cosas positivas Porque realmente Cuando la tienes puesta No se siente para nada Y si la tienes bien puesta Ni siquiera tienes fuga Te mueves libremente No tienes calor O sea Ustedes no saben Esto en verano Es milagroso Es lo mejor del mundo Para verano Porque ustedes saben En verano tienes calor Luego te pones una toalla Ahí abajo Y más calor Entonces eso causa Irritación Estrés Aparte que no es bueno Internamente Así que si La copa menstrual Es maravillosa Cuando la tienes bien puesta No se siente para nada Yo les digo Que la siento un poco grande Pero cuando está puesta No se siente Solamente la siento grande En el tema De que no puedo sacarla bien Así que en mi próxima menstruación Seguiré usándola Intentando Practicando Ponérmela mejor Sacármela mejor Comprar una más chiquita Para los días Que tenga menos flujo No me voy a dar por vencida Con la copa menstrual Si se siente muy cómoda Solamente tengo que aprender A usarla Y lo que me alivió mucho Es que muchas de ustedes En Instagram Cuando les compartí Que iba a empezar A usar la copa menstrual Y les dije Que me sentía nerviosa Que iba a ser un caos total Muchas me apoyaron Diciéndome que Es muy normal Que al principio Sea un poco difícil De colocar Que hay que tener paciencia Estas palabras Me ayudaron A sentirme más motivada De usarla O sea como que Si no puedo esta vez Ya la próxima vez Que sigo intentando Y voy a poder Hasta que ya pueda dejar Del todo Mi toalla Así como los bebés Cuando empiezan A dejar el pañal A veces aún se hacen Pipi O caquita Y tienes que dejarle El pañal poco a poco Entonces creo que Pasa igual con La menstruación Con la toalla Que tienes que dejarla Poco a poco Así que espero Que algún día Se me haga muy fácil Colocármela Así naturalmente Sacármela Sin ningún problema Para ya dejar Totalmente de usar Las toallas En este momento Me toca confesar algo Perdí el estuche Donde se guarda La copa menstrual Y se supone Que la tienes que Esterilizar Y guardarla En el estuche Para que te la pongas La próxima vez Y sea más higiénico Pero no sé A dónde dejé El estuche Supuestamente Yo lo dejé En mi mesita De noche Pero ahora Pero ahora no la encuentro Así que vamos a pasar A esterilizarla Acá compré Esta ollita Especialmente Para esterilizar Esto Porque obviamente No puedes usar Las de la cocina Porque las de la cocina Siempre le quedan Residuos de aceite Residuos de comida Entonces obviamente No porque Esto te lo pones ahí Y no se tiene que Estar totalmente Limpia La olla Solamente Especialmente Para hacer esto Para esterilizar esto También vi Que hay unos vasitos Tacitas especiales Para esterilizar Y lo pones En el microondas Pero también vi Muchos, muchos Videos en YouTube De cómo esterilizar Y dice que De la mejor manera Es usando una ollita Ollita Donde tú puedas Controlar el nivel De calor Puedas chequearla Y la tengas a la vista Para que no se vaya A derretir Bueno, mejor pasamos A esterilizarlas Y les muestro cómo Por acá tengo La ollita Es chiquitita Si se dan cuenta Es chiquitita Y le puse bastante agua Porque cuando el agua Estén hirviendo En la copa menstrual No puede tocar la base Porque se puede derretir Por acá ya está hirviendo el agua Así que simplemente La voy a meter así Sosteniendo un poco Realmente flota un poco Y es difícil Que se pegue abajo Pero igual me gusta Sostenerlo Para prevenir que Se caiga Y se vaya a derretir Y así la voy moviendo Un poco Y simplemente La esterilizo Durante unos 2 A 3 minutos Máximo 3 minutos De hecho Hay otras maneras De esterilizarla Pero creo que usar Unos palitos Está bien Porque tienes suficiente espacio Para que no te queme Los dedos Ya pasó como 2 minutos Así que la voy a sacar Y la voy a colocar En esta servilleta Para que se seque Y se enfríe Y luego cuando se enfríe Ya lo puedo guardar En el empaque En el estuche Que venía Hasta acá Hasta acá llega El video de hoy Espero que les haya gustado Mucho Que les sirva Mi reseña Yo sí La recomiendo O sea Sí Si se siente Cómoda Al usarlo Solamente me falta Práctica Para usarla Mejor Colocármela Y sacármela Más fácilmente Calculo que de acá A 3 4 menstruaciones Ya podré Colocármela Más fácilmente También buscaré Más información De una copa menstrual Tal vez más chica Para ver si No sé Se me es más cómoda Ahora sí Llegó la hora De despedirnos Como siempre Les mando Mucha energía positiva Mente positiva Les mando Un súper fuerte abrazo Muchos Muchos corazones Y nos vemos En un próximo videito De Angas Chau